Nada en el mundo que valga la pena se ha conseguido sin pasión, decía el famoso filósofo alemán Friedrich Hegel. Patty Kinnisch da fe de ello. Luego de trabajar por años como analista política en un centro de estudios en la capital de la nación, un día decidió darle un giro dramático a su vida, cambiando el fuego de los libros y las ideas por el de la estufa de su cocina. No fue hasta que me mudé a los Estados Unidos, que me entró una nostalgia enorme por mi país y por mi gente y por nuestra comida y nuestra cultura, que encontré que la única manera que tenía yo de acercarme a México y de sentirme nutrida era replicando esos sabores que vivía en mi niñez. Siendo la más pequeña de cuatro hijas, creció en una familia donde la comida era una obsesión. Mi papá es el más grande comelón del mundo, yo creo que me gana. Es arquitecto, que después se convirtió en joyero y después se convirtió en restaurantero. Y mi mamá, pues muy buena cocinera, corredora de arte, de profesión. Mis tres hermanas mayores se dedicaron al mundo profesional de la cocina desde temprano, desde que salieron de la preparatoria. Quería ser diferente, la intelectual, y se resistía a seguir su vocación gastronómica. Cambiar de profesión fue como un adar contracorriente, sobre todo porque ya tenía dos hijos y estaba a punto de tener el tercero y más joven. Mucha gente veía eso para abajo y en verdad no me importaba. Yo siento que una vez que empecé a dar clases y no di vuelta para atrás, pues cambió mi vida totalmente. ¿Cuándo siento que me viene un poquito más de reconocimiento en la quinta temporada de la serie? La serie es Patti's Mexican Table, que se transmite nacionalmente por televisión pública y que le ha dado grandes satisfacciones. Después de seis temporadas, dos libros, presentaciones y conferencias, este inmigrante siente que está empezando a recoger frutos. Justamente ahora que el presidente Donald Trump ha demonizado la imagen de los inmigrantes. A mí esta coyuntura me está afectando muchísimo porque yo sentí que dejé el análisis político y que me metí de lleno a la gastronomía y a la cocina, que es un área tan noble para compartir, para enseñar lo que todos los seres humanos tenemos en común y para enseñarle al mundo lo que unos y otros contribuimos a la mesa de todos. Y siento que el ambiente político actual, pues lo hace mucho más difícil. Y dice que ahora es cuando hay que trabajar más duro. Me encantaría encontrar la manera de apoyar de manera seria a que tengamos un vehículo para conectarnos los mexicanos entre nosotros mismos y con México, para crear una relación más positiva entre los dos países que ahora se necesita tanto y también entre los mismos mexicanos que estamos fuera de nuestra cuna. Además de impartir sus singulares clases de cocina con trasfondo cultural e histórico, Patti colabora con el renombrado chef español José Andrés en proyectos culinarios y filantrópicos. Durante el reciente terremoto en México mostró su compromiso social. Siento que tristemente son estas coyunturas o tragedias las que más nos unen a los mexicanos y cuando más sacamos a brillar todo lo bonito que tenemos para compartir y cómo nos podemos apoyar. Y quiero seguir con estas actividades, quiero seguir con esta emoción que no se acabe y quiero provocarle a más gente que creemos vínculos para seguir conectados y no nada más apoyarnos en estas coyunturas de tragedias. Yo siento que la gastronomía, la cocina es un lugar muy noble en donde se permite más comunicación y más diálogo que en otros lugares. Idea validada por la novelista británica Virginia Woolf, quien dijo Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Para Perspectiva Nacional, Liliana González.